Hola, bienvenidos al canal de Marina Castillo. Hoy les voy a decir cómo aclarar la piel de la entrepierna. También podemos utilizar estos remedios para aclarar los codos, las rodillas y el cuello. La piel de la entrepierna suele quedarse más oscura que la de otras zonas del cuerpo debido al roce de la ropa o el rasurado. Esto no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso gradual que puede afectar el autoestima de las mujeres por ser bastante antiestético. Hoy compartimos contigo algunas soluciones sencillas para aclarar la piel de la entrepierna en tu propia casa y de manera económica. Si eres constante en su aplicación, podrás recuperar el tono natural de tu piel. A continuación, te proporcionamos 3 recetas que te ayudarán a aclarar la piel. Jugo de limón con yogur. Mezcla medio botecito de yogur natural con el jugo de un limón. Más o menos son como unas 4 cucharadas de yogur natural. Aplica la mezcla por la noche sobre la zona manchada y déjala actuar por 30 minutos. Luego, enjuágate bien con agua tibia y sécate suavemente con una toalla. Repite el procedimiento diariamente. Jugo de limón con requesón. Mezcla una cucharada de requesón o queso ricota con 5 gotas del jugo de limón. Aplica la mezcla sobre tus manchas y déjala secar por 15 a 20 minutos. Enjuágate bien con agua tibia y sécate suavemente con una toalla. Repite el procedimiento diariamente. Aceite, miel y limón. Mezcla bien una cucharadita de aceite de oliva con una cucharadita de miel y el jugo de medio limón. Aplica la mezcla en la zona de las entrepiernas por la noche y déjala actuar por 20 minutos. Enjuágate bien con agua tibia y sécate suavemente con una toalla. Repite el procedimiento diariamente. Además de ayudarte a reducir las manchas, estas mezclas te ayudarán a humectar la piel. Para manchas en rodillas, codos y cuello les voy a compartir extra otros remedios, pero los antes mencionados también los pueden utilizar. Mascarilla de limón y miel. Esta mascarilla además de aclarar la piel ayuda a mantenerla nutrida y con un aspecto saludable gracias a la miel. Mezcla el zumo de un limón y dos cucharaditas de miel orgánica o de buena calidad. Y aplica sobre la zona con manchas. Déjala actuar durante 20 a 30 minutos y enjuaga con agua tibia. Esta mascarilla la puedes usar a diario si tus manchas son muy oscuras. También les recomiendo exfoliar la piel. Si no tienen un exfoliante, pueden exfoliarla con miel y azúcar, dando suaves masajes y después enjuagando con agua tibia. El agua oxigenada también nos va a ayudar bastante para aclarar las manchas. Vamos a aplicar en la zona a tratar con un algodón. Vamos a mojarlo con agua oxigenada y damos pequeños toquecitos. Si eres constante, con el paso de unas pocas semanas, las manchas se habrán ido. Bueno, es todo por hoy. Espero que les haya sido de utilidad este video. Y no olviden suscribirse a mi canal. ¡Gracias!